María Peláez es la voz de Alzón del Pez, es una joven andaluza con talento, por eso está en el programa. Y yo antes cuando estaba hablando con ella me decía, yo soy muy divertida, yo soy una persona muy cachonda. Pero eso sí, cuando me enfado, canto. A ver lo que nos va a contar María Peláez. Bienvenida al programa. Buena, bienvenida. Es cierto que tú eres una persona muy divertida, pero cuando tú cantas y sacas tu... Claro, es que yo en mi vida normal no suelo enfadarme, entonces yo creo que aprovecho ahí para soltar todo lo que tengo y más. O sea que solo cantas para cantar las 40, ¿no? Digamos que sí. Oye María, la primera pregunta es obligada un poco, ¿no? Esto de Alzón del Pez, ¿por qué? Es muy... Es curioso, a todo el mundo le resulta... A ver, yo me llamo María, entonces yo dije, esto es un nombre muy normalito. Yo me pongo María y cualquiera me encuentra en YouTube, ¿no? Y lo de Alzón del Pez viene por mi primera guitarra cuando yo era pequeñita, que me dio por ponerle nombre a las cosas y le puse pescado. Entonces yo un día llegué a un bar y me dijeron, ah, tú eres la que canta. Y yo no me lo esperaba, yo no canto. Y es que una canción mía empezó a rular entre gente por internet y me dijeron, pues el sábado que viene un concierto aquí. Entonces yo digo, bueno, la única guitarra que tengo se llama Pesca, pues Alzón del Pez y ya está, y ahí se quedó. Ah, pues mira. Y con eso ya me he quedado para siempre porque gustó. Es original y va muy con el estilo, lo veo así muy marítimo todo. Y encima el disco se llama Cuarto de Pez. Claro. Que puede tener doble sentido, ¿no? El cuarto de tu guitarra donde tú estás habitualmente y... Y porque también es un cuarto, es un trocito de lo que puedo mostrar con los pocos medios que hasta ahora he tenido. Entonces, es un cuarto nada más. Además en la foto aparece mi cuarto prácticamente ahí en la playa. Entonces ahí he hecho un juego extraño. Muy casero todo, ¿no? Sí, 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 sí. Como los postres y demás. Oye, primero fue la percusión. Sí. ¿Difícil componer así o no? Muy difícil. Ya empecé con la mesita de mi cuarto, con el rec y el play. Y a partir de ahí vi la necesidad de algo más melódico porque necesitaba. Ya era cocheo. Bueno, estamos muy pendientes de ti en las redes sociales, en YouTube hay muchos vídeos tuyos de hace muchos años cuando tenías un look totalmente distinto al de ahora. Es la baísima. Pero cuéntanos, María, ¿qué podemos encontrar en tu carta de presentación? ¿De qué hablas? Porque al margen de contar lo que tú quieres expresar con tu música, supongo que hay historias de amor, de desamor. Queremos saber un poquito de ti y luego queremos escucharte, claro. Hombre, por favor. Pues podemos encontrar, me podía encontrar a mí, al descubrir totalmente. Yo cuando estoy en un concierto, lo digo, si hay gente nueva, digo, esta canción es la nueva. Aunque no me hayan escuchado nunca, digo, así os dais más o menos una idea de cómo estoy yo ahora. Es como una demostración de cómo estoy en cada momento. Lo que pasa es que siempre intento darle un poco de luz, ¿sabes? Como todas mis canciones son muy progresivas, de explicarte qué es lo que siento, qué es lo que veo. Soy muy reivindicativa, me indigno mucho, estoy muy indignadita. Y al final de la canción siempre intento ver un poco de luz, un poco de por qué no seguir adelante. Entonces, es un cúmulo de todo lo que soy. Bueno, si María dice que ella expresa cuando se enfada y ahora cómo están las cosas, ¿no? Tendrá inspiración para dar y regalar. No puedo parar de creer, no puedo parar de creer. No de abasto, ¿no? No de abasto, no de abasto. Pero sí, sí, la verdad que es necesario cantar un poco y yo creo que es la base de todo cantautor. Desde hace muchos años es el pequeño trovador que va diciendo las realidades. Y yo intento volver un poco a esos principios. Hoy día el concepto de cantautor cambia mucho. Cada cantautor es un mundo. Y ahora que hay más cantautoras mujeres, es otra forma de ver la vida, otra forma de contar cómo se vive el amor, otra forma de todo. Entonces, es bueno que vaya hablándose por ahí. Oye, María, yo no quiero que te indignes con nosotros, pero sí que cantes. Puede ser que aunque no esté indignada nos cantes, sí, ¿no? No, sí, sí, sí. Además, esta es la más amorosilla que tengo. ¿Cómo se llama el tema? Este se llama Paralizando el aire. Ajá. Y es una cima de los más flamenquillos que tengo. Pues ahora vamos a escuchar la letra y ahora te diremos de lo que estás hablando. Uf, como que no te cuentes de qué va a estar. A ver si lo averiguamos, ¿vale? Chicos, chicas, vamos a escuchar al son del pez que hoy está aquí con nosotros en Canal Fiesta. La voz es María Peláez. 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 Con la atención puesta en el marco de mi ventana y esperando a que suene la alarma para así quitarme las ganas. La voz es María Peláez. 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 Una de las canciones que hay se llama Prehistoria. Y voy un poco por ahí. Mirando la historia para atrás, prefiero quedarme cuando no hablábamos. De modo que tu disco es algo muy actual, ¿no? Sí. Sí, se puede decir que sí. Bueno, a mí me ha gustado mucho escuchar esa carta de presentación. Quiero yo escucharla, sí. Pero antes de nada, como ya te vamos a despedir, porque ya sabes que en la tele el tiempo es oro, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar? En todas las redes sociales. En Facebook, en Twitter, en todo lo que... Y, por ejemplo, en Twitter, ¿a quién sigues? Para hacerme una idea de los estilos musicales que tienes tú. Sigo a mucho cantautor, compañero, porque en estos años lo más fuerte que me ha podido pasar es eso de cantautores que yo he seguido y me han servido como precedente, ahora comparto escenario con ellos. Entonces, es muy gratificante por mi parte. Cierto, porque yo antes seguía a Vanessa Martín Ayotz antes de conocerla y ahora, fíjate, estoy aquí a su lado. Sí, a mis conciertos venía siempre. Claro, si es que... Pues muchas gracias por estar aquí. Y el son de pez, nos ha gustado mucho conocerte, te deseamos mucha suerte. Cuarto de pez es sacarte de presentación. Así que toda la suerte del mundo y conforme tengas noticias relacionadas con tu vida artística... Y fechas de conciertos, por supuesto. No las chivas. Ahora empezamos a ir otra girita bastante importante. Acabo de llegar una que ha llegado hasta Andorra. He tocado, he dicho casa, 12 horas de autobús y otra vez he bajado. Qué guay. Me he tocado muchísimo, la verdad. ¿Cómo se llama el tema que nos ofreces para... Se llama en qué momento. Es con el que voy a grabar el videoclip. Pues nada, pues ya tenemos la excusa perfecta. Cuando lo haya grabado, pues que venga aquí y lo estrene en su casa, que es esta, Canal Fiesta. Así que muchas gracias por estar aquí y mucha suerte. ¿Dónde quedó la palabra gracias? ¿Dónde quedó el perdón? ¿En qué momento se confundió la dignidad y el honor? ¿El amor propio con el rencor? ¿Quién se inventó él? Sin ti yo no soy nada. ¿Quién equiparó el amor a la obsesión? ¿En qué momento dejamos de fundirnos en uno y ganó el yo? ¿En qué cajón quedó censurado el dolor, el tabú del sexo y el respeto al mayor? ¿Cuándo se convirtió en competencia al compartir profesión? ¿Cuándo se convirtió en un problema tener arrugas en el corazón? ¿Cuándo se tejieron y besaron los valores? Díganme la fecha del día Y en el que los días dejaron de ser vida Para no ser más que día ¿Cuándo se tejieron y besaron los valores? Díganme la fecha del día Y en el que los días dejaron de ser vida Para no ser más que día ¡Suscríbete al canal!